Pues ahí lo ven, bienvenidos de vuelta a Con España Cuesta. Ya ven, al margen del panorama político, hay gente que sabe defender España, hay gente que sabe hacer lo que tiene que hacer, hay gente que nos lleva directamente al orgullo de volver a ser, segunda vez me parece que es, Carmen Tomás, bienvenida, segunda vez campeones del mundo, campeones del mundo de baloncesto. Ahí están todos, ahí estaba Italia, ahí estaba Francia, ahí estaba Estados Unidos, bueno, pues quien se ha llevado el honor y el orgullo y el oro, pues se lo ha llevado España. España campeona del mundo del último mundial de baloncesto, así que la enhorabuena más fuerte y más cariñosa para todos los jugadores, para toda la gente que habrá disfrutado, por supuesto, con esos partidos y desde luego un orgullo como español, el saber que seguimos haciendo cosas muy bien, que no solamente tenemos que padecer a determinada gente que se empeña en intentar destrozar España, sino que España tiene brillo propio y es capaz de conseguir lo mejor en cuanto se le deja. Así es, Timermans, bienvenido. Muy buenas noches, ¿qué tal? Víctor Sánchez del Real, muy buenas, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Alfredo Perdíguero, bienvenidos. Gracias, Carlos, buenas noches. Sobre el tiempo que os sumáis a esa enhorabuena y a ese abrazo a todos los jugadores, a la selección. Sin duda. Vamos a ir a la cabecera, volvemos ya en otra temporada. La temporada viene cargada, ya se lo adelanto, la temporada está como está, lo habrán visto todos ustedes, un señor, se llama Pedro Sánchez, lo conocerán ustedes cuando vean, miren al cielo, vean y verán un falcón dando vueltas. Ese que saluda, suele ir en la ventanilla de al lado saludando también la perrica turca. Ese es Pedro Sánchez y lo otro, pues no sé, voy a dejar de hacer chiste, no va a ser que empecemos ya con una querella. Podría tener algún cargo público, vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que ese señor ha decidido secuestrar a España. ¿Por qué? Pues porque él quiere gobernar en solitario. ¿Suma para gobernar en solitario? No, pero qué maldad, para eso están las matemáticas que él desconoce. Resultado, él quiere gobernar como quiere gobernar, como un mandamás sin tener la mayoría absoluta. ¿A quién tiene de comparsa? Bueno, pues tiene de comparsa Pablo Iglesias. ¿Qué quiere Pablo Iglesias? Pablo Iglesias quiere tener medio gobierno dentro de un gobierno, sin ser el gobierno de España porque tienes el gobierno de la república tomado por asalto, lo voy a dejar ahí también porque si no me pegaría toda la noche. Bueno, pues este señor lo quiere tener con 42 diputados. Yo simplemente por recordar la mayoría absoluta son 176, por si se les ha olvidado a los matemáticos también y economistas también de Podemos. Bueno, pues con 42 quiere tener medio gobierno. Resultado, entre los dos nos tienen maniatados. ¿Quién lo padece? Nosotros. ¿Quién tiene un país que no toma medidas cuando se está acelerando clarísimamente la crisis? Nosotros. ¿Quién tiene un sistema de pensiones que no avanza y que no garantiza su solvencia mientras estos señores se dedican a jugar a sabe Dios qué? Porque parece más un solitario que una partida de nada, ni de ajedrez, ni de nada. ¿Quién tiene ese problema? Nosotros. ¿Quién ve cómo se van acelerando los datos de empleo? Nosotros. ¿Quién no toma ninguna medida? Ellos. Así se reparten los papeles. Estos señores hacen lo que hacen, nosotros lo padecemos. ¿Podremos ir a elecciones? Pues es muy probable. 10 de noviembre, es muy probable. Veremos qué ocurre en esta semana que vamos a comenzar, semana decisiva. Ya ha habido incluso intentos de utilizar al rey por parte de Pablo Iglesias que dice que le va a convencer de que tiene que ir con el mensaje para intentar a su vez convencer a Pedro Sánchez de que tiene que hacer un gobierno con él. Yo no llego a saber muy en Pablo Iglesias qué concepto tiene ni de la monarquía, ni de la democracia, ni de la constitución española, o si lo sé prefiero casi ni comentarlo por el momento. ¿De veras se ha pensado Pablo Iglesias que el rey es poco menos que su enviado? ¿Es el mercurio al que va enviando con los mensajitos? Bueno, vamos a comenzar porque está no solamente el día, la semana, sino todo en la fase en la que ven. Con demasiada tensión para que se puedan hacer las cosas bien. Vamos y volvemos ya.